Bienvenidos a una nueva entrega de Noticias con Vida, con ustedes Rogelio Estrella, celebran la vida del profeta TV Joshua con encendido de velas, de todas partes del mundo conectados a su plataforma en Manuel TV y de manera presencial, cientos de personas celebraron la vida del profeta TV Joshua con el encendido de velas en la montaña de oraciones Kohan, en Lagos Nigeria, iniciando así las fiestas de celebración de la vida del profeta TV Joshua desde este 5 hasta el 11 de julio. En la cuenta oficial del profeta TV Joshua se publicaron varias fotografías de las incidencias de la celebración acompañadas de las declaraciones durante varias publicaciones y estas dicen lo siguiente. Durante la profesión de velas que se llevó a cabo en la montaña de oración Kohan, los evangelistas compartieron algunos pedacitos de información sobre los humildes comienzos del ministerio TV Joshua, ya que se encontraban justo en el lugar donde todo comenzó. Etiquetado de comienzos humildes, estas son las dos chozas donde el profeta TV Joshua vivió y rezó durante los primeros años de su ministerio que comenzó hace más de 30. A lo largo del ministerio, el profeta TV Joshua en la montaña de oración Kohan, que sitúa el centro de su vida, su morada viva y su lugar de oración sufrido por naturaleza. Y este fue el lugar mismo donde Dios lo llevó a su casa el 5 de junio del 2021. Su espíritu regresa a Dios que lo dio y como ha caminado con él aquí en la tierra, habitarán con él para siempre. Hoy la familia Kohan y Emanuel TV se han reunido en la montaña de oración Kohan para una procesión de velas siguiendo el camino del profeta TV Joshua, el mismo camino que recorrió todos los días en el pasillo de oración, es decir, el camino dedicado a la oración y a la meditación. Unirse a la procesión de velas son personas de todo el mundo que se han conectado en vivo a través de Emanuel TV creyendo que la distancia no es una barrera para el movimiento de Dios. Después de hacer tres vueltas mediativas de la montaña de oración de Kohan en honor a la memoria del profeta TV Joshua, personas de todo el mundo se reunieron en el cruce de la cruz para caer sus velas ardientes. A Dios todopoderoso sea la gloria. Otra publicación dice lo siguiente, Gloria a Jesucristo nuestro padre en el Señor se ha ido a casa para estar con su creador. Su memoria y legado continuarán durante generaciones venideras en el poderoso nombre de Jesucristo. Declaración oficial, a finales de la tarde del lunes 5 de julio del 2021 hubo un pequeño incendio eléctrico en una tienda en el complejo de la sinagoga Iglesia de todas las naciones Escohan, el incidente fue controlado rápidamente sin heridos. Como parte de la preparación para los servicios semanales que celebra la vida y el legado del profeta TV Joshua, la Escohan ha colaborado estrechamente con organismos gubernamentales relevantes, incluyendo los servicios de bomberos del estado de Lagos, cuyos miembros estaban en el terreno en el momento del incidente. Damos gracias a Dios por su continua protección, aseguramos al público en general que no hay causa de alarma y los servicios que celebran la vida y el legado del profeta TV Joshua continúan según lo programado. Nada fuera del control de Dios puede suceder a sus hijos. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Puedes escuchar nuestra estación 24 horas en tiempo real los 7 días de la semana con música y reflexiones que edificarán tu vida. www.liferadio.rd.net Estamos en Tunein, iTunes y Google Play. Búscanos como Live Radio RD. Para Noticias con Vida, soy Rogelio Estrella. Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos como Live Radio RD. Si quieres apoyarnos a sustentar la radio y seguir llevando el mensaje de Jesús a todo el mundo, como también la creación de más contenido para este canal, puedes entrar al link de Patreon que se encuentra en nuestra descripción o buscarnos en Patreon como Live Radio RD y donar lo que Dios ponga en tu corazón. Si te gustó este video, no olvides suscribirte a nuestro canal, dejarnos tu comentario y activar la campanita de notificaciones. Somos Vida. Somos Live. Live Radio. La música que te conecta con el cielo. Somos Vida. Somos Live.